¿Será un faraón en su sarcófago? ¿Será un muerto? No, es Chuy, el nuevo habitante del zoológico Guadalajara, quien llegó así a su nueva residencia. Chuy es un cocodrilo americano que hasta hace unos días vivía en una casa de la colonia de artesanos en Tlaquepaque, pero como come tanto, su dueño decidió entregarlo a las autoridades porque ya no podía mantenerlo. En un principio, fueron los bomberos los que se hicieron cargo de recoger a Chuy y luego, un área de la Secretaría del Medio Ambiente, le hizo exámenes para conocer su estado de salud, en los que lo único que se le encontró es que está pasado de peso. Luego, Chuy fue entregado al zoológico, donde a partir de este jueves le presume su casa a los nuevos visitantes. Chuy, que pesa unos 150 kilos y mide 2 metros con 30 centímetros, puede ser visto en el herpetario del zoológico Guadalajara. Chuy.